Hola que tal, bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy les traigo un vídeo de maternidad para contarles mi experiencia, mi segunda experiencia con el tema de la lactancia Es un tema que siempre causa polémica, aunque yo a medida que pasa el tiempo entiendo menos que haya polémica porque creo que es un tema tan personal y tan de cada madre y de cada bebé que no entiendo por qué nadie tiene que meterse en eso, pero es un tema que sigue causando un poco de revuelo y demás Entonces bueno, no sé por qué he pasado el vídeo yo tan guerrera porque no me ha dicho nada a nadie desde que estoy con la lactancia de Victoria Pero bueno, les vengo a contar un poco cómo ha sido y demás y espero poderlas ayudar de alguna manera Así que, como digo siempre, ¡entro vídeo! Bien, como saben, tuve un bebé hace 3 meses y se llama Victoria, para quien no lo sepa Y Victoria vino con bajo peso Fue un embarazo un poco complicado porque siempre estaba en un percentil bajo, no sabía muy bien qué le pasaba y demás Y fue todo un poco complicado, nació con 2,400 kilos, midió 45 centímetros, o sea era una cosa muy pequeña Y necesitaba comer mucho, o sea comía muy poco pero muchas veces ¿Qué ocurrió? Que enseguida los pezones, de hecho al segundo día o así cuando ya estaba en casa Ya los pezones me dolían a la hora de darle de comer Y luego por las noches, aunque sí dormía, siempre dormía obviamente encima de mí y con la teta por fuera Aunque sí dormía, tengo otro hijo de 2 años con muchísima energía Y yo me encontraba, cada día que pasaba, me iba encontrando más cansada Tenía mucha energía, o sea a mí me sorprendía la energía que tenía Pero aún así se me iba sumando el cansancio ¿Qué ocurre? Que entre el cansancio que se sumaba El no dormir, los horarios no horarios El comer mal, comer a deshoras, comer bien O sea comer cosas como muy rápido en plan venga un bocadillo y yo qué sé Cosas así como muy rápidas, pasta, no sé, cosas así Todo influye un poco, ¿no? Luego también con Victoria, con mi primer hijo Estuve dando pecho, solo pecho, dos meses y medio A los dos meses y medio introduje lactancia mixta porque él no se saciaba conmigo Se quedaba con hambre y yo pues no daba leche Y yo entiendo el tema de que cuanto más mama más leche produce Pero mi hijo ya les digo que es que no Entonces yo dije, bueno pues nada Aquí no sufre nadie Le di biberón Empezamos con lactancia mixta Y estuvimos hasta los cinco meses con lactancia mixta Luego ya solo biberón y perfecto No tuvo nunca problemas para el tema de rechazarme el pecho Ni nada ¿Con Victoria qué ocurrió? Que yo empecé a usar pezoneras Y la pezonera sí es verdad que no mama igual Entonces puede hacer que disminuya un poquito la producción de leche Tuve que usar pezonera sí o sí Porque los pezones me dolían muchísimo Y luego como ya les digo que me notaba cada vez un poquito más cansada Tuve que tirar de biberón antes que con mi primer hijo Primero porque me daba miedo que siendo tan pequeña Pasara hambre Porque con el pecho llegó un punto en el que tampoco se... Es verdad que coincidió con una crisis de crecimiento Pero aún así no se saciaba Y yo tenía tanto miedo de que no subiera de peso Y de yo no ser suficiente Que creo que es lo que nos pasa a la mayoría de las madres con el tema del pecho Que enseguida le metí un biberón También se lo metí sobre todo por la noche O sea era cuando único le dábamos biberón por la noche Y después siempre le daba pecho Si no se quedaba dormida o lo que fuera le metía pecho Hago un paréntesis aquí Otra cosa que me han preguntado Siempre le daba primero pecho y luego biberón Excepto por la noche Que le dábamos el biberón Y si no se dormía le ponía el pecho Cierro paréntesis Por la noche lo hacía de esta manera Para que Arturo pudiera darle de comer Y yo poder descansar un poco Porque es que ya les digo que me encontraba muy cansada Luego se sumó que Victoria rechazó un pecho mío Solo uno No sé por qué Yo la ponía y la ponía y la ponía Pero ella se enfadaba Se frustraba Me lo echaba para detrás Lo intentaba volver a coger Pero me lo volvía a quitar No sé Era... Fue un poco frustrante en ese sentido O sea fue como... Yo quería Pero me frustraba el ver que ella no estaba a gusto en el pecho O sea una cosa rarísima Y no tenía nada que ver con el biberón Porque ya les digo que el otro pecho sí que me lo cogía bien Pero ese pecho no Entonces ya era como que vale No... Ya no tengo un pecho Ahora solo tengo uno Y encima tampoco tenía mucho Comía... Con fundamento como para producir Una leche buena Y todos esos factores se fueron juntando Y ya el factor Pues que yo creo que Que me hizo dejar de darle el pecho del todo Que fue hace... Dos semanas Más o menos Dos semanas sí Pues justo cuando mi marido empezó a trabajar Y por las mañanas ya yo estaba sola con los dos Mi segundo hijo está justo en la operación pañal Y cada vez que yo tenía victoria al pecho Me pedía pipi Por una cosa o por otra O sea por celos Por atención Por lo que fuera me pedía pipi Entonces claro tenía la niña al pecho Con lo que me costaba ponérmela Porque me dolían los pezones O sea lo que venía siendo el dolor de pezones Nunca desapareció Pues con lo que me costaba ponérmela al pecho Tenía que quitarla para llevar a mi hijo al baño Y ponerla a hacer pis o lo que fuera Los primeros días era como Bueno vale Pero a medida que iban pasando los días Y que yo quería dedicarle tiempo a la niña Para que la leche del pecho no se me fuera y demás Y veía que eso no era posible Al final pues acababa frustrando ella Porque cada dos por tres le quitaba el pecho Y me acababa frustrando yo Porque veía que la cosa no funcionaba ¿Qué podía hacer o qué estaba de mi mano también Para no perder la producción de leche? Estimularme con el sacaleches Pero ¿Qué ocurre? Que como les dije al principio Arrastraba mucho cansancio Y en cuanto tenía un momento de poder no hacer nada Es decir de poder Ni teléfono, ni ordenador Ni niños, ni nada Que normalmente era por la noche Cualquier mujer del mundo Que quisiera producir más leche Se hubiera puesto a sacarse leche Pero yo me ponía A lo mejor una hora Sacaba 30 mililitros Una cosa así O sea Nada Y me costaba Demasiada energía O sea A mí me gastaba muchísimo Entonces dije mira Yo le doy la leche Hasta que tenga Y cuando ya crea Que no me sale más Que ya no se sacia y tal Pues acabo el pecho Me da Me daba muchísima pena De hecho Dije un día Bueno Lo dejo ya Y sin embargo Estuve como 3 días más Ahí dándole pecho En plan Venga A ver si sale A ver si sale Y tal Pero es que no Con mi otro hijo en casa Y el tener que quitarla Cada 2 por 3 Y demás Era imposible También era un poco imposible Porque ya saben Que la lactancia Es a demanda Y necesitábamos Determinados horarios Y era como un poco Caos todo Entonces bueno Pues esos son los motivos Por los que finalmente Dejé de darle el pecho Y ahora estamos solo con biberón Lo cuento porque Me lo han preguntado muchas madres Y repito que Siempre te sientes un poco mal Yo sobre todo A ver como lo explico Yo no quería dejarlo Estaba insistiendo En tener leche Porque al haber sido tan pequeña Y demás Era como que quería pasarle El máximo de defensas posible Para que Pues lo típico Para que no enfermar Y demás Aunque hay niños Que han estado a vivir En toda la vida Y nunca les ha pasado nada Pero yo como que era muy consciente De que quería pasarle Pues esa herencia genética Por así decirlo O no sé Darle pecho Pero ya les digo que Se juntaba una cosa con otra Una cosa con otra Y yo por lo menos Probablemente muchas madres Hayan conseguido Tener una lactancia exitosa Teniendo otro bebé De dos años Pero en mi caso No Y sin embargo Es una lactancia A la que fui psicológicamente Muy preparada Porque yo con Arturo Por ejemplo No tenía ni idea Que dar el pecho Era tan complicado Pero sin embargo Con Arturo Hubo momentos En los que Bueno hubo momentos No Una vez ya Tenía el tranquillo cogido Yo disfrutaba Dándole el pecho O sea Yo disfrutaba Poniéndome a mi hijo Al pecho Pero con Victoria Nunca me pasó eso Con Victoria Me la ponía al pecho Y yo no disfrutaba Dándole el pecho O sea Porque ella no disfrutaba Ella estaba frustrada Todo el rato Entonces Pues eso Fueron como muchos factores juntos Que al final Dijimos Bueno pues Ya está Entonces básicamente Así se resume Mi experiencia con Victoria Para mí No ha sido Nada Pero absolutamente Nada A como yo lo tenía Planeado O pensado O sea Yo nunca pensé Que Arturo O sea Que mi primer hijo Pudiera influir También en esa lactancia Y aunque Victoria Era ya les digo Muy buena de boca Nunca disfruté El tenerla Al pecho tranquila O sea Nunca podía estar Dándole el pecho tranquila Por mí sí Pero por ella no Ella estaba siempre Como nerviosa Moviéndose mucho Y demás Y darle el pecho Se convertía casi En una misión imposible Y muy frustrante Me quedo un poco decepcionada No puedo decir conmigo misma Porque yo creo que Tampoco hay que ser Muy duras en ese aspecto Hicimos lo que pudimos Yo hice lo que pude Pero sí me hubiera gustado Tener una lactancia Pues a lo mejor Más duradera Que con mi primer hijo Pero Pues por todo lo que se juntó Y demás No pudo ser No pasa nada Mi historia está bien Y nada Básicamente En eso se resume Mi experiencia de la lactancia Que me habían preguntado No sé si tendrán dudas Respecto a Pues no sé Cómo lo hacía Cómo no lo hacía En qué momento decidí Dejar de dar el pecho Y demás Yo creo que todo eso Ya se los he contado Pero que si tienen cualquier duda O cualquier cosa Ya saben que me lo pueden dejar Escrito en forma de comentarios Y también me encantaría Pues lo mismo Como es un tema Tan personal Y que cada madre Lleva de una manera Y que todas tenemos Una experiencia diferente Y demás Me encantaría Que si tuvieran Un momento Un mini momento Pudieran compartir Su experiencia A través de forma de comentarios Porque hay muchas mujeres Ustedes no saben cuántas Hay millones de mujeres Que dudan muchísimo Con el tema De la lactancia De si lo hacen bien Si lo hacen mal No sé Con todo lo que tenga que ver Con la lactancia Con lo cual yo creo Que cualquier experiencia Tanto buena o mala Con la lactancia Si la dejaran escrita Se los agradecería Ya no tanto por mí Sino por todas las que puedan venir A leer sus comentarios Y que les puedan servir de ayuda Así que eso Se los voy a pedir como favor Nada Este ha sido el vídeo de hoy No sé si es lo que querían Pero yo espero que sí Y bueno Lo que digo siempre Que si no se han suscrito al canal Suscríbanse Que es gratis Y nada Nos vemos en el próximo Un besito